que este camino que hoy iniciamos sea fructífero de fraternidad amor y de fe expresó el nuevo papa francisco en su primera aparición en el balcón de la plaza de san pedro y sorprendió a los fieles al pedirles su bendición antes de emitir la suya a la ciudad y al mundo es decir la urbi et orbi dice antes de que yo los bendiga bendíganme ustedes a mí que lo necesito más prima prima le quiero un favor prima que el béscobo benedica al popolo le quiero que voy pregate señores porque me benedica la preguiera del popolo queriendo la benedicción es para el su vez como en silencio cuesta preguiera de hoy su dime primero que nada quiero pedir un favor antes de que este béscobo antes de que este obispo los bendiga a ustedes yo requiero que ustedes le pidan a dios por el camino de su béscobo de su obispo y antes de que cualquier otra cosa así la espero entonces él recibió ese es un acto vamos a platicar la personalidad de este tipo es muy interesante vamos a platicar de el papa francisco que no francisco primero eh cuando es el primero de un nombre no se le dice primero si hubiera otro que tomara el nombre de francisco sería francisco segundo pero este es el papa francisco nada más no como erróneamente ayer se dijo en todos los medios que era francisco primero no es el papa francisco es como es como san pedro él no fue san pedro primero él fue el papa petrus nada más entonces el primero de una serie de nombres es el nombre nada más sin el primero contra todos los pronósticos la iglesia católica tiene su primer papa del fíjese cuántos pájaros de un tiro se mataron en este cónclave es ayer o anteayer lo platicamos yo con el padre jacome es un papa americano que es del continente americano es latino americano pero su origen es es italiano bergolio que más que más italiano que bergolio berg es un burgo y odlio es el lugar de en donde se cultiva el aceite es decir el tipo que hay en italia olio no entonces este hombre es dijo que más italiano que es habla como lengua materna el español pero estoy seguro que lo amamantaron en italiano entonces la curia italiana estará satisfecha américa que es el reducto más importante de católicos en el mundo tiene ya un papa y si me lo pregunta usted tiene un papa negro como lo hubiera dicho malaquías y le voy a decir por qué simplemente porque es jesuita es de la compañía de jesús instaurada en el siglo 16 17 por san ignacio de loyola que tienen dentro de su estructura hasta arriba a un prepósito le llaman que es un papa que le llaman el papa negro y todos los sacerdotes derivados de los jesuitas son sacerdotes negros por ende este papa es el papa negro fueron hasta mí fueron por mí hasta el fin del mundo dice el papa así que aquí le vamos a llamar el papa pancho quien dedicó también su primera aparición pública para orar por su antecesor el papa eméritus benedicto 16 con quien habló por teléfono y tiene planeado visitar en castel gandolfo en los próximos días el doble del conclave era de dar un beso a roma sembra que mi fratelli cardinali son andati a aprenderlo cuasi a la fin del mundo mi reingracio la colienza la comunitaria chesana de roma a su beso gracias bueno ahí esa parte dice que dice mis compañeros cardenales fueron y buscaron casi hasta el final del mundo fíjense él es obispo de la curia de santa cruz santa cruz es el estado más austral de argentina de ahí fue gobernador el esposo hoy desaparecido de la actual presidenta de argentina y saben ustedes qué es eso es la patagonia o sea que cuando dice el papa fueron por mí hasta el fin del mundo pues sí pues realmente si fueron por él hasta el fin del mundo es hasta la patagonia y néstor kirchner y cristina fernández de kirchner obviamente tuvieron sus buenas diferencias con este hombre discusiones fuertes que hoy evidentemente ya el primer mensaje de felicitación fue de cristina fernández pero pero ni tarda ni perezosa el portavoz del vaticano federico lombardi precisó con le digo que el nombre del papa 266 es francisco no francisco primero como se había identificado por todos o por casi todos pues esa denominación únicamente se le dará si en un futuro algún sucesor utilizara el mismo nombre entonces como le explicaba yo sería francisco segundo pero este es francisco punto el cardenal bergolio no era mencionado por ninguno de los expertos ni casas de apuestas a pesar de que en el cónclave del 2005 fíjese queda en segundo lugar el que gana que es joseph ratzinger el que llega al papado todo mundo vio al que brillaba pero el que quedó en segundo lugar en las nominaciones fue el cardenal bergolio que ahora en automático lo hicieron entrar el hasta ayer arzobispo de buenos aires es definido como un conservador moderado obviamente yo le digo una cosa si es jesuita de moderado no tiene nada pero ya lo veremos y creo que le vamos a conocer un estilo muy particular por el solo hecho de ser mire le voy a contar una anécdota rápida cuando el padre arrupe que fue el papa negro de los jesuitas en los cuarentas cincuentas llegaba a algún lugar a visitar a su congregación lo primero que decía es dónde están mis sacerdotes y entonces le decían no están trabajando aquí acá y acá no hay ninguno en la cárcel no padre arrupe no entonces quién está trabajando aquí en este lugar era así era un hombre rupturista era un hombre rebelde en un hombre reformador era un pero él estuvo en en hiroshima del otro lado de la colina cuando explotó la bomba el padre arrupe el papa negro el 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 prepósito de los jesuitas hoy el el papa negro se llama adolfo nicolás y es español y fue nombrado en el 2008 y es digamos el mentor que por cierto si en algún momento el vaticano fue dominado por el opus de en las épocas de juan pablo segundo hoy el vaticano se dice será dominado por los sacerdotes negros del papa negro por los jesuitas el hasta ayer arzobispo de buenos aires es definido como un conservador moderado sus homilías son de fuerte crítica a la corrupción política y entró en confrontación con los gobiernos peronistas por su férrea oposición al aborto la educación sexual y los matrimonios entre personas del mismo sexo de hábitos sencillos era común verlo viajar en el metro por ejemplo y utilizar la clase turista cuando viajaba a roma es aficionado y gusta bueno gustaba ahora ya no acudir al estadio de fútbol para seguir a su equipo que es el san lorenzo de almagro vive con un solo pulmón por un padecimiento que lo alejaba de la mira de los vaticanistas ayer cuando salió a el balcón central de la basílica de san pedro se le veía impresionado estaba impactado por la designación la tarde de este jueves a las 5 hora local el papa presidirá la misa con los cardenales en la capilla sextina mientras la mañana del viernes recibirá a todos los purpurados durante una audiencia en la sala clementina del palacio apostólico para el sábado está previsto un encuentro con la prensa internacional mientras el martes 19 de marzo 19 de marzo a las 9 y media hora local romana tendrá lugar la misa de inicio del pontificado en la plaza de san pedro de todo el mundo llegaron congratulaciones para bienes al nuevo papa por parte de jefes de estado y de gobierno así como por organismos internacionales como la onu el banco interamericano de desarrollo la presidenta le digo argentina cristina fernández le expresó su consideración y respeto al nuevo líder de la iglesia católica a pesar de la complicada relación que han llevado en el evento oficial se escuchó una silbatina durante la referencia que hizo la presidencia al ex arzobispo argentino el presidente peña nieto manifestó su intención de mantener una relación de estrecha colaboración con las causas nobles del estado vaticano establecer una relación de colaboración institucional en favor de las causas nobles que me parece nos pueden identificar y unir y ya sabe usted méxico manda al vaticano a mariano palacio salcocer ex gobernador de querétaro un hombre no muy querido en querétaro que practica el viejo estilo de el priismo un hombre que algunos sectores lo han señalado como abusador del poder en el momento en que le tocó ser gobernador del estado de querétaro y esto es digamos esto es vox populi en querétaro ese es el hombre mariano palacio salcocer que estará representando a el gobierno mexicano que no al pueblo en el estado vaticano el presidente de los eeuu barack obama y su esposa michelle expresaron sus mejores deseos al papa francisco y se congratularon por su origen latinoamericano en conferencia del episcopado mexicano se manifestó la profunda alegría por la elección del primer papa americano latinoamericano alguien que conoce muy bien la realidad de nuestros pueblos en donde vive la mayoría de los bautizados católicos según expresa el secretario general del obispado eugenio lira nos llena de alegría porque porque ciertamente es un papa más cercano a los pueblos latinoamericanos que conoce muy bien la realidad de américa latina en temas por ejemplo como la situación de la iglesia por ejemplo también la situación económica por la que atraviesan muchos habitantes de estas tierras la elección del papa francisco rompió todas las marcas en las redes sociales en el twitter más de 130 millones de mensajes o de retweets fueron emitidos tan solo en minutos después de la fumata bianca bueno hasta ahí el tema del papa platicaremos más adelante en otras cosas la comisión nacional de derechos humanos interpondrá denuncias en contra de 21 servidores públicos que incurrieron en faltas graves debido al debido proceso durante el arresto de la secuestradora francesa Florence Casset al hacer público su informe sobre las irregularidades presuntas del procedimiento el ombudsman nacional Raúl Plasencia dice que se trata de cuatro altos mandos y 17 agentes entre los altos mandos obviamente ya se veía se la enfilaban a Genaro García Luna entonces director de la desaparecida Agencia Federal de Investigación y con esto con el debido proceso lo que se hace es hacerle sentir a la sociedad que la Suprema Corte de Justicia pues no tuvo culpa al sacar a Florence Casset de la cárcel y me imagino que todas las consecuencias como cuando se le recibió en Francia como si fuera la mismísima encarnación de Juana de Arco la autoridad es el peor mensaje que se puede enviar a la sociedad mexicana desde las instituciones porque genera excepción, frustración e incertidumbre lo menos que pueda hacer la autoridad en este caso es profundizar las investigaciones para que se puedan fincar responsabilidades aquellas que procedan contra los servidores públicos que pervirtieron el proceso el presidente Enrique Peña Nieto presentó el programa de el seguro de vida para 1.700.000 mujeres jefas de familia que garantizará el apoyo para que sus hijos continúen sus estudios en el nivel superior en principio el seguro se otorgará a mujeres en zonas rurales de los 400 municipios en donde se desarrolla la cruzada nacional en contra del hambre garantizará el ingreso suficiente para que en caso de faltar alguna jefa de familia lamentablemente en caso de ausencia permanente sus hijos estén bajo la tutela y protección del Estado mexicano para que tengan un ingreso suficiente y seguro que les permite asortear las mínimas adversidades pero sobre todo el ingreso que les permita realmente cubrir las necesidades hasta concluir sus estudios universitarios no será con mera voluntad como se resuelva el problema de la pobreza y la marginación del país sino con medidas públicas integrales y de largo alcance considera el rector de la UNAM José Narro al inaugurar el congreso pobreza y desigualdad social retos para la reconfiguración de la política social mexicana no es un asunto que vamos a resolver en este sexenio es un asunto que reclama de una política pública de una política de Estado de largo aliento que implica que todos los sectores los poderes públicos establecidos los niveles de gobierno y las instituciones y sectores de la sociedad nos comprometan Veracruz fue el Estado con mayor riesgo para el ejercicio periodístico el año pasado pues tan solo entre el 28 de abril y el 14 de junio de ese año fueron asesinados 5 periodistas según denuncia la Organización Internacional Artículo 19 en el arranque de la campaña numeral impunidad mata así se llama numeral o sea slash o sea ya sabe ¿no? numeral impunidad mata que busca reunir un millón de firmas exigiendo el fin de la violencia en contra de periodistas la Suprema Corte ordenó la inmediata libertad de una de las personas sentenciadas por homicidio y lesiones calificadas en la matanza de Acteal de 1997 al comprobar que fueron falseadas las pruebas con las cuales se les condenó el municipio para variar el municipio de Buenavista Tomatlán en Michoacán donde recientemente fueron desarticuladas las llamadas policías comunitarias fueron incendiadas intencionalmente una empacadora de cítricos y una gasolinera los pobladores atribuyen la acción a los caballeros templarios que buscan combatir con la creación de las autodefensas a este tipo de acechanzas en Morelos pobladores de la comunidad de Huazulco municipio de Temuac crearon su grupo de autodefensa y convocaron a todos los varones mayores de 18 años a integrarse a los comités de vigilancia en las entradas y salidas de la localidad los vecinos vigilan sin armas y piden el apoyo de la policía municipal y estatal ante las extorsiones que sufren por parte de la delincuencia organizada esto mire así como le digo que sería catastrófico que hubiera la creación de este tipo de grupos paramilitares armados imagínense grupos de vigilancia sin armar son como carnada ¿no? eh se va se va espero equivocarme pero se puede generar ahí una tragedia el subsecretario de prevención y participación ciudadana Roberto Campa señala que la cooperación de los ciudadanos en tareas de seguridad es bienvenida pero sin asumir funciones propias de la autoridad la ocupación de los ciudadanos es indispensable para recuperar la tranquilidad pero siempre en el marco de la ley el problema que tenemos en estas regiones en estas zonas es de falta de aplicación de la ley que es lo único que garantiza la convivencia armónica a la sociedad en el estado de México pobladores de Santa María Chiconautla estuvieron a punto de linchar a un sujeto al que acusaron de pretender secuestrar a un menor lo amarraron en la plaza del lugar para lapidarlo así como en otras latitudes del mundo unos 700 elementos de la policía estatal y municipal rescataron al sujeto con graves lesiones infringidas por machetes y piedras en Reynosa la policía federal asegura más de cuatro toneladas de diversas drogas la mayor parte marihuana y al menos 100 kilos de cocaína 100 que estaban ocultas en una especie de bodega subterránea en el paraje conocido como el Berrendo en la carretera a Monterrey no hay detenidos en esta ciudad fue asesinado a tiros el notario público Armando Pérez Aragón en calles de Polanco en un ataque directo luego de que su chofer se detuvo para cargar gasolina en el cruce de las calles de presidente Mazari y Molier aquí 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 a un ladito la víctima había tenido una reunión privada minutos antes en un banco de la zona en esta ciudad asesinado a tiros un notario público Armando Pérez Aragón desde mañana es un escándalo desde mañana aquí en la colonia en la delegación Miguel Hidalgo desde mañana viernes y hasta el lunes 18 de marzo caminos y puentes federales desplegará un operativo en las carreteras del país con motivo del fin de semana largo por la conmemoración del 207 aniversario del natalicio de Juárez es ahí el puente vamos a decirlo porque de otra suerte se pegaría con la semana santa y por lo mismo el fin de semana largo que se viene es el de a partir de mañana el organismo pone a disposición de los usuarios el número telefónico 074 en donde podrán solicitar servicios gratuitos como arrastre de grúas a la plaza de cobro más cercana asistencia mecánica auxilio médico información turística también está disponible la cuenta de twitter arroba capufe para consultar en tiempo real las contingencias en las carreteras el fallecido Hugo Chávez debe haber influido en el cielo en la designación de un papa sudamericano dice en el colmo de la idolatría el presidente encargado de Venezuela pobre país Nicolás Maduro al celebrar la elección del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio como papa entre un papa africano y un suramericano no sé nosotros sabemos que nuestro comandante ascendió hasta esas alturas y está frente a frente a Cristo alguna cosa influyó para que se convoque a un papa suramericano alguna mano nueva llegó y Cristo le dijo bueno llegó la hora de América del Sur no está si está bien grave es es este la pobreza de los pueblos pueblos así con líderes iguales es es como directamente proporcional por otra parte Nicolás Maduro admitió que será muy difícil que el cadáver de Hugo Chávez pueda ser embalsamado por el tiempo que pasó desde su muerte los preparativos para el proceso debieron hacerse mucho antes inmediatamente después de su deceso el pasado 5 de marzo según le reportaron expertos tanto rusos como alemanes la ONU rindió un homenaje póstumo al presidente de Venezuela durante un acto en la asamblea general en donde el secretario general del organismo que es Ban Ki-moon celebró el legado de uno de los líderes que marcaron una diferencia en su país en la región y en el mundo así Ban Ki-moon aseguró que Chávez será recordado por su solidaridad con los más vulnerables por abanderar los desafíos de los venezolanos y por impulsar decididamente los movimientos de integración regional a partir de una visión eminentemente latinoamericana según dijo en China es oficial el nombramiento de Xi Jinping Xi Jinping aprendas ese nombre como presidente tras el formalismo de una votación en la asamblea popular nacional para completar el proceso de transición política iniciado en noviembre fíjese que noviembre hasta ahorita Xi Jinping al asumir el cargo de jefe de estado Xi Jinping de 59 años representará a China a nivel internacional contando con todas las riendas del poder en sus manos durante los próximos 10 años Xi Jinping sucede a Hu Jintao al mando de la segunda economía del mundo y contará con Li Keqiang en lugar de Wen Jiabao Li Keqiang como el primer ministro cuya designación oficial por la asamblea nacional popular está prevista para mañana como le digo Keqiang sucede a Wen Jiabao y con ello se hace el relevo generacional en una China para el futuro este Xi Jinping le podría no digo que le podrá le podría tocar ser el presidente de la primera economía del mundo en algún momento crece en California un movimiento para que las mujeres puedan ordenarse sacerdotes de la iglesia católica que le dije a fin de derribar la resistencia que el Vaticano ha mantenido por siglos en ese estado norteamericano es en donde se encuentra el mayor número de impulsoras y entre ellas figuran Jane Villa y Jennifer O'Malley quienes ya ofician misas católicas en el sur de la entidad y luchan por ese cambio que es sustancial el movimiento para permitir a mujeres en el sacerdocio empezó en el 2002 cuando siete mujeres fueron ordenadas en un evento encabezado por un obispo católico cuya identidad se ha mantenido en secreto para evitar su excomunión recuerdo recuerdo que en alguna ocasión estábamos acompañando dos periodistas mexicanos al Papa luego de su visita a México 1990 mayo éramos Joaquín López Dóriga y yo y acompañamos al Papa a San Luis, Missouri ahí un grupo una congregación de monjas se le acercó al Papa y le dijo su santidad queremos un rol más importante en la iglesia como sacerdotisas como mujeres sacerdotes y dijo ah sí en mi tiempo no lo verán pum se acabó el tema la cumbre por la reforma migratoria en Estados Unidos con líderes políticos y organizaciones se efectuará este sábado en la Universidad de California allá en Riverside el evento busca unificar criterios y afinar estrategias de la comunidad latina con vistas a la posible reforma migratoria que discute un panel bipartidista en el Senado de los Estados Unidos la ciudad de Glendale al sur de California anunció la prohibición del show de armas una feria que se ha celebrado en esa ciudad por 20 años el consejo de Glendale o sea el council concilio consejo un suburbio al norte de Los Ángeles aprobó la cancelación del evento por 3 votos a 2 el show de armas se venía realizando cada mes de marzo desde 1992 se acabó gracias gracias que estamos juntos poniendo a México en la misma sintonía la ciudad de la ciudad de los Ángeles lo que no lo que no de los Ángeles la ciudad el aseci PAC